Pero ahora nos toca presentar a dos mujeres, dos generaciones que vienen de una casta musical, pero que la llevan en la sangre. Dicen por ahí que uno no sabe si son hermanas o son madre e hijas. Para mí son muy especiales porque además vivieron en Venezuela, Malena estuvo en Venezuela, y así como yo he aprendido a comer croqueta, ella aprendió a comer ayaca. Así es, así es, y tequeño también. Yo le decía a Mónica que hablar de todas las habilidades que cada una de ellas tienen, wow, tomaría largo tiempo. Porque la verdad es que la calidad vocal, la interpretación, la musicalidad que hay en la sangre de cada una de ellas, de verdad que pica y se extiende, Mónica. Estamos listos para recibir en el escenario la noche de hoy desde el Bayfront Park, a Lena Burkett. ¡Igma Lena Burkett! ¡Bienvenida! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año 2022! Este no funciona. Comienzo con la música de César Cortillo de la Luz, y cantando así. Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche que melodiosa cantó. El son se escucha muy bien, el son que no tiene fin, tocaba por Chapodín y con versos de Giché. ¡Buenas noches! 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 la negra más rutinera a mí qué a mí qué oye yo soy tripita en La Habana y conmigo lo que sea yo tengo cuatro amarillos y ninguno se ha enterado uno me paga la ropa y el otro me paga el carro y con ninguno vivo yo a mí qué tripita en La Habana a mí qué la más cumbachera a mí qué oye la más rutinera a mí qué aquí donde quieras a mí qué oye la pequeña Habana a mí qué allá está allá a mí qué oye eso es a mí qué tripita en La Habana a mí qué oye la más cumbachera a mí qué la más rutinera a mí qué aquí donde quieras a mí qué bueno dice que que yo traigo pa' ti jala jala yo traigo chupa chupa yo traigo jala jala lo quiero sentir con el mundo chupa chupa yo traigo pa' ti jala jala yo traigo chupa chupa yo traigo jala jala yo traigo chupa chupa yo traigo pa' ti jala jala yo traigo pa' ti chupa chupa yo traigo jala jala chupa chupa Bueno, hay mucha gente joven, y a lo mejor no conocen este coro muy antiguo, que dice así. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juana. Yo no bailo con Juana, que no, que no, yo bailo con Juana, porque Juana tiene Juana. ¿Por qué no bailo con Juana? Porque Juana tiene Juana. Ay, Juanita, ay, Juanita, por Dios. Porque Juana tiene Juana. Oye, no quiero, no quiero bailar, no, no. Porque Juana tiene Juana. Vamos a ver, vamos a ver. Dame la lluvia. Porque Juana tiene Juana. Porque Juana tiene Juana. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. ¿Cómo? El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Por qué le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, Juanita, se quedó dormida y no apagó la vela. ¡Ahí! ¡No apagó la vela! ¡No apagó la vela! ¡Tú al mundo, tú al mundo! ¡Feliz año! ¡No apagó la vela! ¡No apagó la vela! ¡Ahí! ¡Tú al mundo! ¡No apagó la vela! Y así mismo, así mismo con ese entusiasmo decimos ¡Dózalo! ¡Dózalo! ¡A ver, a ver! ¡Dózalo! ¡Qué tiembleto! ¡Dózalo! ¡Misón, misón! ¡Dózalo! ¡Oye, misón, retozón! ¡Dózalo! ¡Cubano, cubano, cubano! ¡Dózalo! ¡Cubanísimo! ¡Dózalo! ¡Misón, sabrosón! ¡Dózalo! Mi tierra linda, porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda Y Cuba bella Porque te quiero Yo a ti te canto mi son Mi son entero A mi hija Elena y a mi otra hija Flavia ¡Misón, sabroso! ¡Misón, sabroso! ¡Misón, sabroso! ¡Misón, sabroso!